Desde que empezaron ya las primeras lluvias, hemos tenido algún incremento, pero no ha sido de consideración. Sin embargo, bueno, pues sabemos que tenemos que estar más atentos y haciendo la mayoría de las recomendaciones que podamos por parte de este departamento de tránsito, ya que como recordaremos nosotros somos una autoridad preventiva. La revisión del vehículo, lo que viene siendo que tengan en buen estado las gomas de los limpiadores, las llantas, sabemos que entre más listas estén, pues menos posibilidades de frenado tienen. Y asimismo, pues también considerando lo que viene siendo las luces, el parabrisas en buen estado y los frenos.